Muy buenas a todos suscriptores y audiencias de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de AndrewCN4 Y esta vez vamos a presentar las nuevas buenas que nos tiene el juego el día de hoy, sí, las nuevas buenas Y algunas otras que vienen de regreso después de un buen tiempo de estar en actividad, sí Así que sin más, pues vamos directo con las noticias del día de hoy Todos amigos, como primero que todo, van a ver una pequeña actualización al archivo de eventos Eventos que se dice Event Archives, sí En donde pues van a agregar dos eventos más adicionales a este lugar, sí Y pues parece que van a poner permanentemente también la misión múltiple de modo cooperativo En donde tenemos el cambio, podemos conseguir las piezas, sí Del cambio de clase de Front View, sí Entonces bueno, los dos eventos que van a poner aquí en el japonés, obviamente En el archivo de eventos van a ser el evento donde tenemos obviamente el cambio de clase de Sain Y también ahí donde podemos conseguir el equipamiento de nivel Master para Sain, sí Y también el equipamiento que va de nivel 9 a Master para Kaya, sí Porque pues muchos se han preguntado y pues lo he visto en muchos comentarios anteriores En que han obtenido a Kaya pero no lo han podido llevar más allá del trabajo número 9, sí Por lo que pues el evento está cerrado Ahora pues con esta nueva oportunidad pues para ellos Por 24 horas se está utilizando pues el elemento que ustedes ya saben, sí Una de las llaves para poder abrir este archivo de eventos Pues ustedes podrán entrar de nuevo al evento de cambio de clase de Sain Y así poder pues farmear los fragmentos del equipamiento pues para Sain en nivel Master Y también para el nivel 9 a Master de Kaya, sí Y el segundo pues va a ser el evento de cambio de clase de Berta, sí El cual pues también va a estar dentro del archivo de eventos, sí Y por segundo pues como dijimos antes, creo que si no me equivoco van a ser permanentemente Dejar permanentemente abierto la misión de modo múltiple para el cambio de clase de FormView, sí Segundo que todo amigos, van a abrir nuevamente las misiones de modo difícil Para el cambio de clase de Yomi y el de Sofía, sí Para con una de las misiones de las crónicas de Babel, sí Van a estar abiertos desde el 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre, sí Y durante este tiempo ustedes pues para los que no hayan podido hacer el farming de los Del equipamiento de nivel 11, de nivel Master para estas dos unidades Para Yomi y para Sofía, para Master de las dos Pues aquí está de nuevo el evento disponible durante estos 19 días, si no me equivoco Y así poder farmear tanto las fichas de cambio de clase de las dos unidades Como de sus equipamientos de nivel Master, sí Así que pues para que aprovechen y lo hagan de una vez Y bueno amigos, por último tenemos aquí, este es un nuevo capítulo O bueno, más que un nuevo capítulo sería una derivación El capítulo número 6, pues para ustedes sería el capítulo número 6 Pero para mí esto no sería el capítulo 6, puesto que los kanjis que están aquí puestos Son exactamente los mismos que el del capítulo número 5 Donde tenemos a Wilhelm y a... ¿Cómo se llama esta? A Alvea como protagonistas En este caso pues aquí hay el mismo nombre, solamente que la derivación es un poquito distinto Aquí dice Nostalgia, si no me equivoco en la última parte Pero pues este ya sería como una segunda parte del capítulo número 5 Según a mi parecer debido a que los primeros kanji aquí Son exactamente los mismos que los del capítulo número 6 Adicionalmente a esto, a este nuevo capítulo Donde tendremos a... bueno, estas dos... parece que hay una nueva unidad disponible aquí O por lo menos probablemente pueda ser una nueva unidad No tenemos muchos detalles acerca de ello Pero tenemos también a protagonistas a... ¿Cómo se llama? A Lofia, a Rabina y a Crash, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de Crash? Bueno, porque tenemos cambio de clase para Crash Sí señoras y señores, tenemos cambio de clase para Crash Aquí, en donde van a hacer un nuevo modo difícil de este nuevo capítulo Bueno, bueno, la segunda parte del capítulo 5 No sabemos si será capítulo 6 o capítulo 5 Me parece que a mi parecer es la segunda parte del capítulo 5 Pero pues en este nuevo capítulo vamos a tener un nuevo cambio de clase para Crash Sí, va a salir de su trabajo... de su segundo trabajo me parece como Crafter Si no me equivoco, eh... Crafter que sería... eh... eh... sí Se ve de su nudo como Crafter y para cambiar de clase a este nuevo nombre Eh... por ahora no tengo los detalles así que este cambio de clase Pero seguramente va a ser bastante interesante este nuevo... eh... Nuevo cambio de clase Además, el movimiento que seguramente aquí le dice aquí abajo va a aumentar de 2 a 3 Entonces, parece que eso es lo que va a ser... eh... Bueno, pues vamos a ver después cómo va a... eh... dar este nuevo evento de cambio de clase, ¿sí? Eh... el periodo de apertura de este nuevo cambio de clase va a ser el mismo que los de Yomi y el de Sofía Del 1 de diciembre al 20 de diciembre, aproximadamente en un año en Japón Por lo que para los que ustedes quieran hacer este nuevo cambio de clase para Crash Sinceramente, yo también estaba esperando este cambio de clase Puesto que la unidad solamente tenía un... eh... modo encantado Un trabajo en modo encantado, no más Que era el de... el de... francotirador Eh... sin embargo no tenía los otros dos, ¿sí? Ahora con este nuevo modo seguramente, pues obviamente nuestra unidad va a tener un cambio de clase ¿sí? Esto va a tener un cambio de clase y un modo encantado Lo cual pues la va a ser bastante más útil, ¿sí? Pues vamos a ver después porque de pronto me tocará hacer la revisión de su unidad Así que pues espérenlo con muchas ansias amigos, ¿sí? Y pues a mí me gustaría ver a esta nueva Crash Eh... con este nuevo cambio de clase Sinceramente estaba esperando que diga en esta actualización Ya que la... ya la volverá a ser mucho más útil en el futuro, sí Y por último amigos, aunque pues obviamente aún no están listas Porque me imagino que van a haber nuevas unidades Con la actualización a nivel 91 entre ellas va a ser Crash, ¿sí? Con el nuevo cambio de clase que ya obtiene Esto es casi 100% seguro que va a obtener la actualización a nivel 91 No sabemos cuáles son las otras unidades que también obtendrán la actualización a nivel 91 Pues porque aún no está lista el todo la noticia, ¿sí? Porque va a estar disponible a partir del 1 de diciembre, ¿sí? Si realmente el 1 de diciembre van a haber nuevas sorpresas Por el momento vamos a destacar un poco más acerca de este nuevo detalle Que es una campaña de completación, ¿se puede decir así? De... sí, de completación, de misión, ¿sí? Este modo que tenemos aquí Eh... ¿Cómo se llama? Eh... en donde pues ustedes obtienen... Tienen la probabilidad de obtener 100 lingotes de oro Una probabilidad más o menos del 10 al 15% Que es más o menos bajo y todo, por decirlo así, ¿sí? Eh... pues parece que aquí van a hacer una nueva campaña de completación de esta misión Dependiendo del número de veces que ustedes hagan esta misión en el modo múltiple Eh... el número de veces que ustedes, pues, completen Eh... Van a obtener este orden de vemos Los detalles están aquí descritos El periodo de este evento Para que ustedes vayan a hacer las veces de completación de este evento Va desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre Por lo cual, eh... es un rango de tiempo bastante cortico, debo decirlo Las misiones pueden hacerlas tanto las normales como las de... eh... de pareja Que, pues, obviamente van a contar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser este asunto? Para cada usuario Si cada usuario va completando este evento hasta menos 30 veces Pues, 10 veces Eh... se lo completan, pues, entre todas las misiones Entre todas las 6 que tenemos acá Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Entre todas las veces que los haya completado Suma 10 Obtendrá 30 lingotes de oro Y... eh... Tres banderas de todas las facciones, ¿sí? Que van viniendo desde... eh... Desde Envidia Envidia, Rataris, Luzburg Eh... Griddyke Y todas las... todas las facciones en las cuales existen De todos los países, ¿sí? Que hay en el juego Si, por ejemplo, no son 20 veces las cuales ustedes completen... eh... Hagan la completación de cada usuario De cada jugador Entre el 1 y el 6 Entre todas las 6 misiones de modo multil que hay allá Hay ahí Pues, ustedes obtendrán 50 lingotes de oro Y... de oro Y... 5 banderas de cada país Para cada país 5 banderas Y si ustedes lo hacen 30 veces Pues, obtendrán 100 lingotes de oro Y 10 banderas de cada... para cada país Ahora bien Eh... ¿Cómo será? Eh... El modo de completación Entre todos los jugadores Estos ya son los bonos entre todos los jugadores Créanme lo que ustedes En retos de previo no alcanzarían Ni siquiera a completarlo 200 veces Porque ya serían mucho, ¿sí? Entonces, diciendo 5000 Están como pocos aero No Este no es para cada usuario Este es entre todos los jugadores Que estén jugando de Alchemist Por lo cual Si entre todos los jugadores Sumamos 15000 veces De completación de estas misiones Entre la 1 y la 6 Pues, obtendremos el bonus mayor ¿Sí? Por 2 ¿Sí? Que sería el bonus mayor Que es el de por 30 Eh... Bueno, según El que tengamos obtenido aquí ¿Sí? Para cada jugador Si alguno obtuvo el de 10 veces Y si entre todos Comenzamos 5000 Pues va a ser este por 2 Es decir que vamos a tener en total 60 banderas 60 lingotes de oro Y 6 banderas de cada Para cada país ¿Sí? Si son 10.000 veces Entre todos los usuarios Pues se multiplica el premio Para cada usuario Que ha obtenido Según su número individual De completaciones De esta misión Por 3 Y si son 30.000 Será por 5 Por lo cual Un máximo Sería de 500 lingotes de oro Y 50 banderas De cada país ¿Sí? De cada región Por lo cual Va a ser bastante útil Utilizar este bonus Así que para los que quieran Tener altísimo dinero Y sobre todo Tener más banderas Pues les recomiendo Hacer este evento Y pues completarlo Al menos 30 veces ¿Sí? Eh... Pues esperando Que entre todos los usuarios Completemos 30.000 veces Estas misiones ¿Sí? Bueno no siendo más Por ahora amigos Pues espero que les haya gustado El video del día de hoy Yo sé que es un poco corto Aún no han salido detalles Acerca de las actualizaciones A nivel 91 Las unidades Que van a estar ahí Que entre ellas Va a estar Crash Y pues Pues tenemos que esperar Un poquito más Hasta mañana Supuestamente O hasta hoy Digamos un poco más tarde Como por allá A las 9 o 10 de la noche En donde pues Eh... Se podrá saber A detalle Cuáles son las unidades Que van a obtener La expresión A nivel 90 No siendo más Por ahora amigos Pues nos veremos En un nuevo video Hasta la próxima ¿Ah cierto? Recuerden Eh... Si les gustó El video Dejan su like Suscribirse al canal Para más videos También seguirme En la red Selección de Facebook Te la estoy dejando Arriba y abajo En el link El link del grupo De Facebook Donde ustedes pueden entrar Y unirse al grupo Para los que quieran unirse Y para los que ya están Suscritos Activar la campana Para que YouTube Les avise Cuando yo suba nuevos videos No siendo más Por ahora amigos Nos vemos En un nuevo video Hasta la próxima Adiós